Hey, hoy en nuestro canal vamos a explorar un tema intrigante y muy curioso, la causa principal es de la SFKL negra, o sea la popó negra. ¿Alguna vez te ha preguntado por qué tus SFKL son de esta característica? Pues no te alarmes porque inmediatamente vamos a dar respuesta a este misterio. ¡Comencemos! Todos sabemos que el color normal de la SFKL debe de ser marrón, pero cuando observamos otra tonalidad, especialmente negra, eso es alarmante. Pero la presencia de ese color en la SFKL se relaciona con la presencia de sangre del sistema digestivo. ¿Lo sabía? Pero no. La sangre de la SFKL puede prevenir a diferentes partes del sistema digestivo, como por ejemplo el estómago, el intestino grueso o el intestino delgado. ¿Lo sabía? Hay varias razones por las que la sangre puede aparecer en nuestra SFKL y causar esa apariencia negra. ¿Entiendes? Una de las principales razones es la sangre digerida, la cual va a pasar por el sistema digestivo y las enzimas la van a descomponer, dándole un color negro característico. De hecho, si tiene pregunta, hámelo saber debajo, en la caja de los comentarios. Una de las causas principales para que pueda ver un color negro en tu SFKL es la aparición de úlceras estomacales. Estas úlceras se forman en revestimiento de la pared de manera abierta, las cuales pueden también aparecer en el intestino delgado y pueden sangrar bruscamente, lo cual va a permitir que tu SFKL sea de este color negro característico. Además, el consumo masivo de ciertos medicamentos como hierro puede causar el color negro en tu SFKL. Entonces, si estás consumiendo hierro, no te preocupes porque este color puede aparecer de manera temporal y va a ser inofensivo. Pero no podemos pasar por alto el consumo masivo también de ciertos alimentos como el regalín negro, la remolacha o ciertos alimentos con colorantes artificiales, también pueden causar ese color negro en tu SFKL. Ojo con esa parte, si tú estás consumiendo ese tipo de alimentos o medicamentos ya mencionado anteriormente y frecuentemente está dando esa coloración en tu SFKL, no te alarmen, pero lo importante es de que debes de ir a la visita con el médico para que pueda ser evaluado. Recuerda que es importante destacar que si tu SFKL se sigue manteniendo de ese color negro característico, es importante de que te dirija a tu médico más cercano y más si ese color negro está siendo acompañado de algún síntoma como por ejemplo, ese dolor intenso abdominal, acompañado también de la pérdida de apetito y de peso inexplicablemente. Ahí lo tiene amigo, acaba de conocer las causas principales del color negro de tu popó. Te doy las gracias por unirte a nosotros por medio de este video, pero recuerda, si te ha gustado este contenido, déjame tu comentario debajo en la zona de los comentarios y dalo a conocer a tus mejores amigos. ¡Nos vemos!